Un truquillo para quitar las etiquetas de los botes, que aunque los metamos en remojo, se va el papel, pero queda esta pegajosería que no hay manera. A lo mejor pues con acetona se va, pero lo más cómodo y fácil y sano es con un trapico echáis un chorrito de aceite y a lo que ha quedado después de haberlo lavado y que no se va, se le da y se limpia, se limpia, se limpia y no queda ni rastro de la etiqueta. Mi rastro, mirad este que lo he limpiado, veis, ya se ha quedado, aquí ha quedado todo y queda el bote limpio, porque si metemos algún producto que queramos aprovechar el bote, que feo queda con las etiquetas, fijaros, este me ha quedado precioso en un momento. Bueno, también a veces compráis, que si una palangana de plástico, que si unos platos, que unas tazas y queda el resto de la etiqueta, se da, se da, se da y adiós etiqueta.